Música Hola compañeros, estoy pensando que no me enseñe mi rostro quizás no te muevas, estoy pijama como pro de bed ahora soy tan sin rostro, pero no importa para hacer el vídeo de comprar, vender y montar ecuestre que se equivale al besar, matar y casarse aquí tengo un montón de papelitos con nombres de caballos famosos de leyenda y de películas, básicamente esos, yo no se lo conocen en primer lugar, que no se ha sido lo más lógico y fácil que todo el mundo debería conocer, si no conocéis, pues conocéis algunos nuevos así que lo voy a hacer, voy a coger tres a ver que hay, me da uno aquí otro aquí y otro aquí abajo vamos a ver cuáles me han tocado ok Spirit Difícil Spirit Joey de caballo de guerra y Flika de caballo de guerra de caballo de guerra de caballo de guerra tengo Shungo por a ver quién compro entre Flika y Spirit creo que voy a comprar a Spirit dándole así como que yo desee ir a que él siga con su vida de caballo salvaje Vendo a Joey dando a entender que si es mi caballo se lo devuelvo a su dueño y Monta Flika bueno, tres menos vamos a coger tres más otro por aquí otro por aquí y otro por aquí a ver quién me han tocado Marengno es un caballo famoso de la historia Furia y Shetan compro a Shetan vendo a Marengno y montaforia aquí seguimos perdona la interrupción vamos a coger tres más aquí aquí abajo a ver quién nos tocas Roura de Silver Brumby o de Silver Stallion Pertigón de Toy Story y Bucéfalo y Bucéfalo a ver compro a Zora Siento mucho venda Pertigón y monto Bucéfalo A Zora lo compro porque es mi caballo fantástico ideal y seguiría teniéndolo así salvaje bueno vamos al siguiente que se hago un poquito mezcla vamos a coger así sin mirar y último así no sabéis quién me ha tocado Rosy Mante de Don Quijote Tormenta del Zorro y y Mastral de Rancho vale pues Mundo Mastral claramente vendo a Rosy Mante y compro a la Tormenta no hay mucho más cojo otros tres o sea este este y este y este sin mirar así a ver quién me ha tocado a Soñadora de Drea a Hidalgo de Océrones de Juego y a Rayas de Héroes de Rayas un montón de películas pues vale compro a Hidalgo vendo a Rayas no monto a Rayas y vendo a Soñadora te acuerdo que cuando yo vendo supuestamente vendo a una mejor casa a una buena casa que lo vayan a cuidar bien que luego hay de siempre vamos a cogerlo otro y dos más de golpe a Saba a Saba el sanador de caballos ¿no? el sanador de caballos a Babieca mitad de la historia y a Pili de el sanador de caballos vale pues pues vendo a Babieca no vendo a Babieca monta Piglin y compro a Saba compro Saba porque es árabe no hay más hay más de churroso por los árabes bueno aquí ya me queda poquito ya sé estas tres me quedo desigualado me quedo desigualado hace a Whisky a Flash y Pegaso vale monto Pegaso compro Flash y vendo a Soñadora Biscuit y no sé me quedo desigualado así que igualaremos este este y este y este y este que me sobra yo que sé con Japelú Furia y Pequeño Tío compro Japelú monto Pequeño Tío vendo Furia y esta última es Secretaria bueno me he quedado ahí suelto en fin este ha sido el comprar montar y vender ecuestre espero que os haya gustado si queréis otra parte con caballos que yo conozco de también youtubers que yo conozca siga tal pues ya sabéis apóyanlo mucho likes comentarios suscribiros si no estáis y nos vemos próximamente aquí con más vídeos aquí en mi canal espero que os haya gustado un beso y nos vemos jane 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 que no